Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero contarles de un proyecto súper especial que he estado haciendo que tal vez ya notaron, que tal vez no, pero quiero como explicarles un poquito más. Pero antes de que les diga eso, si este es el primer video al que llegan de mí, que sería muy raro, pero si lo es, asegúrense de darle click tap lo que quieran al botón de suscribirse y activar las notificaciones. Ahora sí, les cuento. Hace unos días, lancé este proyectito nuevo que se llama Henry TV. Ya empecé, pero no vayas a poner eso. Hey Henry, cuéntanos del evento del día de hoy. Fuimos a un evento de verdad. Siempre pude haberme caído y partirme el hocico, súper increíble. Nuestro plan original era desayunar en IHOP en algún momento de esta vida, pero no ha sucedido, no lo hemos logrado. Fuimos a desayunar el hecho grande. Son pequeños videos, pequeños capítulos. Es como una serie que estoy haciendo, de hecho, donde les muestro un poquito de qué pasa atrás de cámaras en mi vida. Sesiones de fotos como cuando vengo a grabar aquí al estudio o cositas que hago en mi casa o con mis amigos o tal. Siempre intentamos hacer como estos videos más rápido y como romper nuestro récord y creo que hoy lo vamos a romper. ¿Crees que lo vamos a romper? Yo siento que súper sí lo vamos a romper. No me veo, pero sí lo vamos a romper. Súper sí lo vamos a romper. Sí. Creo que está padre para que puedan conocer un poquito más de mí y además me gusta la idea de que sea contenido muy constante, ¿saben? O sea que casi todos los días puedan llegar y haya algo nuevo que ver. Si aún no saben y no han visto ningún capítulo, les voy a dejar aquí en la cajita de descripción el link del primer capítulo para que lo chequen y se puedan dar muchos capítulos y verlos y contarme qué opinan. Es algo que no he visto que hagan otros vloggers o youtubers, o sea veo que hacen sus vlogs de vida, pero usualmente son videos largos y quieren como meter mucho contenido en uno y yo quise hacer como esto, como con pequeñas, pequeñas porciones y mordisquitos de mi vida. Entonces, pues sí, voy a hacer toda la temporada y espero que si ya lo están viendo les esté gustando y si no lo han visto, corran a verlo. Y ya, eso es todo lo que quería contarles en este video. Es un video muy cortito, pero me gusta como que sepan en qué ando y por qué están pasando las cosas y no dejarlos ahí como a la deriva sin explicaciones. Si les gustó este video recuerden darme a manita arriba, significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para que no se pierda ninguno de estos videos que voy a seguir subiendo cada semana o ninguno de los capítulos de HenryTV que van a subir como casi todos los días. Síganme en redes sociales, estoy en todos lados, los links están en la cajita de descripción. Yo los veo la siguiente semana con un video grande y los veo muy 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 pronto con otro capítulo de HenryTV. Y cuéntenme qué opinan, cuéntenme si les está gustando, déjenmelo en un comentario si tienen sugerencias o algo así. O sea, lo pueden dejar en los capítulos o lo pueden dejar en este, como quieran. Les mando un gran 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 abrazo, que estén muy bien. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!